¿Qué tenemos que revisar en la etiqueta de una camisa cuando la vamos a comprar? Bueno, en primer lugar, el tipo de tejido, si es algodón al 100%, algodón con poliéster, tierra de bambú, en fin, es interesante porque de eso nos va a indicar de qué manera hay que cuidarla en el lavado y en el planchado, y además nos va a indicar el tipo de tejido, si ese tipo de tejido le va bien a nuestro cuerpo, en las condiciones de la ciudad en que vivimos, por el calor, por el frío, por la lluvia, etcétera, etcétera. Pero la etiqueta también indica el tipo de corte, y el tipo de corte es algo muy importante para la selección, te voy a explicar por qué. Cuando una camisa dice que viene en corte slim, en slim fit, significa que esa camisa es solamente para hombres flacos. Si usted está arriba de lo flaco, no compre slim fit, porque se va a ver demasiado ajustada. En cambio tenemos el custom fit, es más entallada en toda la silueta, pero no es para flacos, es para una persona de una estructura normal que no tenga pancita, que no tenga lonjitas. Además, aun cuando sea robusto, el custom fit le va a quedar bien y lo va a lucir bien. Después tenemos el tailored fit. Un tailored fit es un corte que se ajusta bien a una silueta normal cualquiera, aunque sea un poquito robusta o un poquito sobrepasada de peso. No importa porque un tailored fit le va a quedar bien. Si tenemos un cuerpo irregular, que no es un cuerpo atlético, que no es un cuerpo de modelo, sino que es un cuerpo con llantitas y un poquito de pasita, no hay más que el regular fit o fit regular. Porque este tipo de corte regular fit viene más holgado en pecho y en cintura, de manera que le va a quedar bien. Estos son, básicamente, los puntos que hay que cuidar muy bien cuando va a comprar una camisa, independientemente de los tejidos. Para mí los tejidos son muy importantes, porque creo que 100% algodón es mucho mejor la camisa. No tengo camisas de fibra de bambú, ¿sabes? O de bambú. Si usted la tiene, me encantaría que en los comentarios me dijera qué tal se sienten y qué tan buen o mal resultado le han dado. Pero yo las desconozco. Sin embargo, bueno, esto es lo que le quería decir a usted, amigo estilograta y amigos visitantes del canal, que cuando compren una camisa, revisen bien la etiqueta y chequen bien el corte o fit al que corresponde la camisa que han seleccionado. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia. Les puedo pedir, por favor, que le den un like, un colacióncito a esta cápsula, que se suscriban al canal en YouTube y que nos recomienden con sus amistades. ¡Gracias!